Música Este departamento es de la especialidad de cirugía y nos dedicamos entonces a solventar todos los problemas que son quirúrgicos para nuestros afiliados. Realizamos un total en promedio de 3,182 cirugías al año. Tenemos bastante experiencia porque tenemos procedimientos como la hernia inguinal de las cuales hacemos 1,200 al año, siendo este un centro de referencia en el que podría decir que a nivel nacional tenemos más experiencia con dicho procedimiento. También hacemos 1,182 colesistectomías por videolaparoscopía por lo cual también sabemos que somos un departamento experimentado en dichos procedimientos. Cada día luchamos por dar esa calidad de atención con nuestro paciente en la consulta externa así como en el quirófano y les damos el seguimiento adecuado en vista de que el instituto es una entidad que sí le da seguimiento a sus pacientes y vamos viendo cómo evolucionan ellos. Tengo a mi cargo el servicio de cirugía de hombres. Es el servicio que se encarga de atender un promedio de 30 pacientes hospitalizados al día. En cuyo caso tenemos el compromiso de atenderlos en cirugías tanto de emergencia como cirugías programadas o electivas. El tratamiento que nosotros le brindamos a nuestros pacientes es un tratamiento de equipo. Contamos con personal capacitado, especializado, médicos especialistas que nos apoyan además de contar con un grupo excelente de médicos residentes. Contamos con los estudios especiales, es un punto importante además del laboratorio. Estos pacientes generalmente tienen un tratamiento de cirugía programada, posteriormente una recuperación en anestesia y posteriormente pasan al servicio nuestro donde se les hacen los cuidados pertinentes hasta que se les da alta. Es bien importante generar esa confianza sobre todo para los cuidados después de una operación. No hubiera podido salir adelante. A mí me dio apelitunitis, un gran proceso, cargar una bolsa, dos años, luego operaciones, cierre de colestomía y luego cerraron el estómago y fue un éxito. También vemos en la consulta externa una cantidad promedio de 240 primeras consultas por cada mes. Esa es una de las luchas que mantenemos en vista de que la población que busca este servicio es amplia, es bastante, le damos cobertura a una cantidad grande de afiliados y nuestra lucha constante está por aplicar esa cobertura, por abarcarla por completo y darle la calidad de atención que ellos requieren. Yo estuve acá en mi primera intervención 86 días, desde que tuve la fiebre tifoidea y estando en coma, pasé por varios lugares y esa atención que me dieron, pues estoy agradecido con todos ellos y hasta con Dios, porque sin la ayuda de él, pues obviamente no se da todo esto. En este servicio se realizan procedimientos como colestectomías abiertas o colestectomías videolaparoscópicas, hernioplastías, hernioplastías inguinales, incisionales, femorales, tumores, se realizan procedimientos oncológicos en algunos aspectos, manejamos cirugía de mama, son principalmente de los procedimientos que se hacen, incluyendo cirugía vascular que incluye safenectomías y actualmente se está haciendo safenoblación por radiofrecuencia, que es un procedimiento sumamente moderno, reciente, que le brinda mucho más comodidad y recuperación pronta a las pacientes, contamos con el apoyo de especialistas en esa área. Es así como se da el proceso completo de atención al afiliado, hemos hecho un recorrido por los diferentes servicios, emergencia, donde atendemos los pacientes que vienen con sus urgencias, consulta externa, el encamamiento, y esta que es un área esencial de la unidad, los quirófanos, contamos con seis quirófanos y en ellos tecnología de última generación, como son las torres de videolaparoscopía y las torres de electrocoagulación, que también nos sirven para dar la mejor y oportuna atención a nuestros afiliados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!